Este es el último paso. En este paso, lo que tiene que hacer es presionar en el botón de optimizar para que el sistema optimice la foto para salvar. También lo puedo hacer por la foto individual. Como podrá ver, usted tiene las fotos en su sistema. El próximo paso sería imprimir las fotos o sus fotos o subirla a una tienda de su preferencia para imprimirla. En los Estados Unidos tenemos diferentes tiendas como Walmart, CVS. El ejemplo es muerto para Walmart. Ellos tienen una sección o un área específico para fotos donde uno puede cargar la foto e imprimir. 99 centavos, menos de un dólar. No creo que sea más de 20 centavos. Imprimir un juego de fotos. Todo lo que tiene que hacer es agarrar la foto que ha salvado y subirla al sistema de Walmart para imprimirla o la tienda de su preferencia. Entonces, eso es todo. Si quiere empezar otra vez, puede presionar en este icono que lo va a llevar al inicio. Puede leer Help por cada paso o puede visitar el canal de Visio en YouTube. Muchas gracias por su tiempo. Estamos trabajando en crear más videos para esta aplicación y para otras que estamos trabajando. Así que regrese pronto. Gracias otra vez.